Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México, paisanas y paisanos de Chiapas. En nombre de las y los integrantes de la Comisión de Gobernación y Población, acudo ante ustedes para presentar el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, el que también se distingue por contar con el apoyo de los grupos parlamentarios que forman parte de las comisiones dictaminadoras, a quienes les agradezco sus importantes y valiosas aportaciones para la construcción del presente dictamen. Las modificaciones que plantea las podemos organizar en dos rubros, reformas de técnica y actualización legislativa, entre las que se encuentra la propuesta de hacer congruente la Ley de Migración, con lo dispuesto en la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, y la actualización de la norma aplicable a las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas, en razón de la abrogación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, desde el 18 de julio de 2016, ordenamiento que fue sustituido por la vigente Ley General de Responsabilidades Administrativas. Reformas que, a nuestro juicio, son necesarias y oportunas para actualizar las disposiciones del ordenamiento que hoy se discute. No obstante, el rubro más importante de las modificaciones que ponemos a su consideración son las que calificamos de sustanciales. Se trata de ajustes en los procesos migratorios, así como el traslado e incorporación en la Ley de Migración de Aspectos Contenidos, en la Ley General de Población, y que guardan una estrecha relación con la dinámica migratoria. Con las reformas, pretendemos revitalizar la normatividad migratoria para convertirla en un instrumento legal, eficiente, ordenado y consecuente con los derechos humanos, derechos humanitarios y garantías constitucionales de las personas, e instituciones o de terceros antes o durante la causa de su migración, repatriación o estancia en territorio nacional. Así, como regular las faltas o delitos en los que pudieran incurrir las personas servidoras públicas, quienes, de ser el caso, podrán ser sujetas de procedimiento administrativo o penal. Las reformas que hoy aprobaremos son garantistas al promover el esclarecimiento, simplificación y ampliación de los derechos en materia migratoria de las personas, tanto mexicanas como extranjeras, con las que, además, se procura que los derechos a que se hace referencia en la Ley de Migración sean justiciables al establecer supuestos procesales más claros y benévolos para las personas y reducir los márgenes de discrecionalidad de los que goza la autoridad a los absolutamente necesarios. Por una migración más respetuosa, eficiente y ordenada, es por lo que, de manera respetuosa, les solicito su voto, compañeras diputadas, compañeros diputados, y que sea favorable para el presente dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado Bonifaz Moedano.